y acá tenemos tres tipos de personas que te pueden hacer mucho daño daño psíquico y te puede destruir y te pueden generar hasta depresión el jefe gente que tiene autoridad sobre vos que te trata mal en cualquier tipo de trabajo la fuerza de seguridad pasa lo mismo gente que te trata mal pero la forma en que te lo dice puede ser que tenga razón la segunda gente que no conoce y por la calle te da un piropo te dice qué linda que estás y vos como te lo dice cómo está diciendo qué linda que está le quiere explicar a ese tipo que no tiene derecho a decirte nada y ahí vamos a ver cómo se resuelve ese problema y la tercera son la gente de la familia que generalmente hay un compromiso un contrato tácito no expreso y que se va cumpliendo a través del tiempo vamos a ver cómo se trata ese tipo de relación contenido y forma la forma que habla la gente a veces es muy agresiva a través de gestos a la postura la mirada y todo eso lo vamos a resolver ahora bueno mira si un jefe y vos un jefe y vos me dijo algo que no me gustó te dijo algo que no me gustó yo no hay que responderle en el momento no hay que responderle en el momento acá lo resuelvo internamente que quiere decir el jefe me dijo mira flaca en pop en tener podrido a mí porque si me deja la oficina sucia la verdad tiene razón pero la forma en que me lo dijo no es adecuada sucede mucho en la policía cuando cambian los móviles una autoridad le dice mira el móvil lo tenés que dejar cargado con combustible no te das cuenta que tenés en la cabeza no te das cuenta que el móvil lo tenés que dejar con combustible limpio claro a vos no te gusta eso pero el tipo por eso internamente y tiene razón en ese caso vos tenés que si tiene razón y en la que tenés que que tenés que cambiar sos vos bueno puede decir no no me hable así acá lo pusimos si lo que dijo es verdad me corro del lugar de la falta y voy y reconozco mire señor la verdad que tiene razón usted dice yo lo quiere te digo es si la forma en que me lo dice a mí me a mí me cae mal ahora si vas a perder el laburo cayete la boca corregir a falta y listo el contenido y la forma la gente habla mal vamos a la segunda por acá no es verdad lo que usted está diciendo usted siempre llega tarde vos sabés que nunca llegaste tarde entonces en el momento no no se hace nada y pongo acá habla tranquila con con demostrando tu verdad o sea mi deseo yo nunca llegué tarde yo yo el móvil lo dejo limpio mira acá le saqué la foto no soy yo pero siempre no en el momento no en el momento porque el momento de calentura decir cualquier cosa y te rajan hay gente que muy muy calentona porque usted me dijo que yo esta mesa no la limpie bien y usted me tiene podrida porque yo ya soy un ser humano y voy a los derechos de la mujer o del hombre o del tutor encargado porque a vos ya estamos tan 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 este enojado que nos agarramos con todo bueno este caso están las dos posiciones si tiene razón te corres si no tiene razón esperas y luego lo explicas con demostración la segunda te lastima alguien con quien no con quien no quiere que no no tiene nada que ver el tipo te dice te dice mira me parece que con el trabajo que tenés no vas a llegar a ningún lado si vos esa persona que te dijo eso no no la conocí vos podés hacer una explicación y enfrentarla pero acá te puse acá no la enfrentes acordate de la frase que es que es preferible tener razón o ser feliz la gente que vos lo conoce no te hagas lo que no pierdas tiempo explicándole si no la ves más fuiste al supermercado te atendieron mal y qué va qué vas a hacer vas a hay gente que discute sabe por qué discute la gente con gente que no conoce porque se quiere descargar toda la bronca que no se pudo descargar con otra persona vos vas por la calle tropezás y vos ves chingaray y el otro dice no porque vos tenés que mirar por donde caminá porque vos sos una no no que es preferible tener razón o ser feliz ser feliz a esa gente no la ves más acá por acá si no la conoces a la persona olvídala listo el tema viene cuando te lastima a alguien que si querés tus hijos pareja abuelos ahí viene que te trataron mal vos en el momento ese no podés hablar pero te puse acá pero hay que saldar la situación hay que poner en claro lo que pasó por lo tanto ver la forma en que en que me lo dijo mirá no me gusta como me estás hablando y el otro te dice pero yo si me te hablé así hay madres que tratan muy mal a los hijos yo los veo en el barrio ven para acá no son estúpidos no ves que no te das cuenta de nada no ves donde caminá no ves lo que hacés es decir cómo solucionarse ese tema el chico ya está acostumbrado a que la madre le grite la mujer está acostumbrado a que a que el marido llega a la casa pone los pies en el sillón enciende la televisión y le pide me traes un vaso de agua me traes un traguito me haces una un sanguchito y la señora ya aceptó eso porque porque acá pongo los límites se marcan antes las famosas abuelas que cuidan los nietos todos los días pero por qué bueno es un contrato tácito las abuelas tienen que cuidar a los nietos entonces una vez que quedan libres de la vida tienen que seguir cuidando nietos yo tuve una tía muy querida que crió a las hijas y después crió a los nietos y hubiese alberto estuvo malo estuvo bien bueno esa tía no tenía vida propia siempre fue para servir entonces los nietos era una buena excusa para seguir viviendo la verdad te lo resuelvo así porque a veces uno hace cosas porque no tiene ningún proyecto meta o objetivo cuando la mujer tiene objetivos metas y proyectos te va a cuidar una vez a los nietos dos ponete ahí que te lo cuide y así el tratamiento con el marido mira la frase que la clave acá es poner los límites antes fundamental y lo que te dije antes no confrontar no confrontar y acá ponemos algo que hay un contrato tácito entre el grupo familiar el chico desciende a la mesa y espera que la madre le sirva la comida no se levanta ni para agarrar un paso de agua entonces qué pasa en ese problema cuando el chico dice por qué no te levantas y agarras el agua no siempre lo hiciste vos mamá llega a la casa los deberes la madre hace los deberes el chico llega celular está esperando que la madre le dé vuelta las hojas para ver dónde está la tarea ese contrato tácito se puede se puede realmente se puede saldar pero la persona la persona tiene que quererte si el chico o el marido el que sea dice mira la verdad tenés razón algún día me voy a levantar yo la verdad que me voy a levantar a buscar yo el agua la bebida la mujer que siempre que siempre lava los platos quien lava los platos la mujer lava los platos un día le dice che le dice al marido querés tenés que lava los platos estoy cansada no en los platos le corresponde a vos si hay amor realmente el marido va y lava los platos porque ese contrato tácito hay muchos contratos tácitos en la vida muchísimos como hay que hacerlo saldar ese contrato y si la persona no lo quiere saldar quiere decir que no quiere arreglar otro contrato es que no te quiere y si no te quiere te tiene que ir nena o nena el que sea o sea esto es la comunicación hay mucho más de esto la comunicación está el contenido puede ser muy correcto pero la forma en que la gente habla define todo por eso es muy importante a veces en el curso oratoria donde están las técnicas asertivas la interrogación negativa cómo actúa la gente si ustedes vieron mirar perdón que vuelva lo mismo en la en los episodios del encargado la última escena del capítulo 11 la última escena donde goyte y le dice de todo a franchela la cara de franchela inmutable eso se llama interrogación negativa el tipo sabe que no puede hacer nada hay un contrato tácito miren esa escena que es importante por lo tanto haciendo un resumen con la gente que tiene autoridad sobre vos si tiene razón o no tiene razón ahí actúa el con la gente que no conoce no le devora deja de acá deja ya va dejando y con la gente de la familia rearmar los contratos tácitos que te están haciendo mal está muy lindo el tema está muy lindo me encantaría si estamos en reunión yo te sigo 5 horas el curso oratoria mío está genial con las técnicas asertivas y recomiendo la última escena del capítulo 11 de goyte y con franchela cuando eso se llama interrogación negativa qué hermoso saber oratoria porque uno puede saber la ontología del lenguaje porque vos ves una película y ves los diálogos es apasionante porque haces pausa y decís mira lo que le dijo mira lo que le dijo y hay gente que no se da cuenta porque ve la película nada más y no logra meterse en el tema si te interesó suscribite a mi canal yo contento y feliz le das el like más feliz todavía leo todos los comentarios todos leo todos hay gente que aporta mucho aporta mucho yo aprendo con los comentarios de ustedes ah perdón mira este hoy me mandó uno que era la me mandó este la ay no me acuerdo un nombre especial comenzaba con epi epi energía epi epi no me acuerdo realmente cómo era a ver cómo era si habló de la epigenética un chico lo fui a buscar realmente se está estudiando la epigenética donde no solamente se heredan los genes el color de la piel de los padres y el color de los ojos la forma de caminar sino se heredan también cosas muy del pasado epigenética me lo dijo un chico lo fui a buscar empecé a investigar le hace los comentarios que quiera acá están los cursos el combo especial es clave memoria y técnica del estudio es clave la lectura es fundamental que está estudiando no lee en forma rápida evidentemente algo va a fallar y ahora este caso fue una parte del curso oratoria es muy interesante el tema y yo me tenía que haber extendido más pero los vídeos largos dice la gente cuando ve que dura más de 10-12 minutos la gente dice que no llega al final verdad no yo 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 Gracias.